¿Por qué estimamos en términos relativos contra absolutos? Cuando tú te pones a pensar en un valor absoluto, no hay margen de error, no hay manera en la que estés, no puedes, o sea, te puedes equivocar. Cuando estás haciéndolo de manera relativa, no hay una respuesta correcta, entonces te da esa flexibilidad y esa discusión o esa manera de poder extenderte hacia un lado o al otro y eso es lo que beneficia la estimación que sea relativa, que te da esa flexibilidad, mientras que absoluto sería esto va a tomar cinco horas y si son seis ya fallamos y si son tres ya fallamos. Acá no, acá estás viendo un margen, no hay un margen de error y de antemano sabes que puede fallar y que hay un hay una cierta flexibilidad, no vamos a platicar. Hay varias técnicas para estimar, hay las más conocidas, es el planning poker o los usando los story points, como puede ser con la serie de Fibonacci, que también lo vamos a ver, pero también hay otras. T-shirt, por ejemplo, se utiliza mucho para estimar epics o features, no que van a durar más de un sprint. Ideal day se utilizaba antes, no los días ideales en los que puedo terminar esta tarea o esta actividad que ya no es tan que es ya te estás metiendo un poquito más en absolutos que en relativos, no los buckets, que es otra técnica. Nosotros vamos a enfocar en esta en planning poker y en story points, que es lo más conocido y es lo que tu equipo entiendo que está haciendo, pero quiero que conozcas las demás, no por si en algún momento se utiliza y también sirve que el equipo las conozca un poquito y entienda que hay maneras diferentes de estimar los buckets, que es agrupar en buckets de de tamaño similar las historias. Es decir, veo que estas tres historias son cortas, son fáciles, son relativamente pequeñas, las agrupo en un bucket de historias pequeñas. Veo que estas historias van a tomar mucha complejidad, muy difícil, muchos riesgos, las agrupo en unas historias, en un bucket de historias medianas. Si me explico, o sea, vas agrupando en las historias y luego ya eso te da una sensibilidad o un entendimiento al equipo de cómo agruparlo por ciertos buckets, no así le llaman. Y no estimates, que es lo más avanzado que yo he visto y lo que yo creo que es en algún momento lo ideal que todos los equipos lleguen, significa que no vas a estimar, que simplemente vas a tratar de, junto con tu product owner, romper las historias en tamaños iguales, ¿no? Es decir, más o menos todas van a ser historias cortas, con pocas dependencias o nada de dependencias, con complejidades muy sencillas que son fáciles de llevar a cabo. Para darnos una idea, pueden ser historias que te tomen un día, dos días máximo, ¿no? De tiempo, porque son sencillas, porque no tienen tanto riesgo, porque son, no son complejas, porque son fáciles de hacer y llevar a cabo por el equipo. Entonces, si logras descomponer todas tus actividades en ese tipo de historias, entonces llega el momento en el que dices, ¿para qué estimo si yo ya sé que de este tipo de historias cada uno de mis developers pueden hacer seis, ¿no? Durante el sprint o pueden hacer ocho. Entonces, ya simplemente empiezas a asignar las historias y ya no pierdes tiempo estimando, más bien pierdes tiempo o inviertes esfuerzo en romperlas a una misma constante muy pequeña, ¿no? Ese es básicamente el concepto de no estimates y es a donde yo, en mi opinión, todos los equipos debemos de tratar de llegar algún día, ¿no? Es como el best place to be. Tengo aquí también un PDF que te voy a compartir.